Hola chavos y chavos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video en cual en esta ocasión vamos a reaccionar voy a reaccionar junto con ustedes a I'm not a human de XXXTentacion y de Lucifer pequeño contexto, hace ya varios meses más específicamente el 23 de enero se publicó I'm not a human una colaboración entre XXXTentacion y Leluzibert la cual es bastante especial por muchas cuestiones primero que nada porque nunca en vida de X evidentemente tuvimos una colaboración entre él y Leluzibert dos personas que pues fueron como que les voy a poner, no se los voy a explicar les voy a poner aquí directamente el clip Rest in peace to XXXT I'm not going to lie Music was a little bit different around that time and different in a good way That was like my only competition Every time I dropped, he dropped or every time he dropped, I dropped and he either go number one or I go number one Even where it was going to go one of the other was going to turn it up So I think you should play some XXXTentacion O sea, esta cuestión, ¿no? de Leluzi y XXXT raperos de SoundCloud, de los más icónicos y super estrellas y tuvimos I'm not human hace unos meses la primer versión que borraron por unas cuestiones de copyright no estoy del todo ahorita, no recuerdo muy bien esta información que de todos modos se las pongo acá en pantalla y pues eso, tumbaron la canción y ya no se volvió a comentar absolutamente nada más del tema únicamente el equipo de X dijo bueno, tuvimos problemas por copyright así que vamos a intentar arreglarlo es lo único que dijeron y se tardaron meses meses en decir algo sinceramente yo ya daba por perdida esa canción yo pensé que únicamente van a decir de que no, es que sí, la vamos a arreglar la vamos a arreglar, eh bro y ya lo iban a dejar en el olvido por completo pero no, no fue así por suerte este no fue el caso entonces pues primero que nada vamos a escuchar la primer versión y luego vamos a pasar a la nueva así que vamos a recordar un poco como era la versión anterior porque si no estoy mal esta versión que tenemos ahorita es una versión diferente debido a precisamente estos problemas de copyright así que vamos a escuchar primero la primera versión que sacaron ok hemos escuchado a Lil Uzibert cantar en ciertas ocasiones es lo que precisamente les mencionaba en el video anterior que Lil Uzibert tiene esta versatilidad muy interesante o sea, puede rapear y puede cantar tiene esta versatilidad pero nunca o sea, que yo recuerde si no me corregirán habíamos escuchado a Lil Uzi cantar algo así o sea, no como tal de la letra sino de como tal como canta aquí y me gustó bastante como lo hizo no sé si cambiará su verso o si qué va a pasar no estoy seguro pero bueno, vamos a continuar me gustó mucho al menos en lo personal me gustó bastante como lo hizo el el pequeño Uzi igualmente me gusta mucho esta parte o sea esto, ¿no? de cuando dicen I'm not a human o sea, de como que este dueto ¿no? de X y Uzi me gustó también me gustó bastante como lo hicieron la verdad ahí está la primera versión de I'm not a human de X, 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 Tentación y Lil Uzi Horta al menos a mí en lo personal bueno pues me duele bastante lo que pasó con X me solo me duele mucho ¿no? pero el hecho de que haya salido True Love de Kanje y X y I'm not a human o sea de las últimas canciones que vamos a tener de X lo que hablan estas canciones el sentimiento que te transmiten o sea duele mucho lo digo en serio y me duele a mí mucho en lo personal como no tienen una idea pero bueno antes de pasar eso vamos a continuar con la versión ahora sí actualizada la que lanzaron el día de ayer quería hacer el video precisamente en la noche de madrugada pero me fui a ver Spider-Man y mi plan era ver Spider-Man y llegar pero bueno quitando eso pues ya no pude hacerlo por ciertas cuestiones entonces pues ahora sí acá tenemos I'm not a human finalmente ahora sí en todas las plataformas y ahorita ahora sí se va a quedar aquí presente entonces pues ahora sí vamos a ver qué tal qué cambios han realizado I'm not a human elusivert XXX la nueva versión vamos a ver qué onda con esto a ver ya he escuchado la primera versión bastantitas veces y que hayan hecho este cambio tan repentino no me termine de cantar para ver lo voy a volver a repetir voy a volver a repetir a ver obvia evidentemente y como ya habrán podido escuchar ya tiene más producción quitaron la como que la primer parte o sea simplemente como que metieron cierta parte del inicio o sea como que lo metieron muy de golpe no me terminó en cantar eso sobre todo porque pues ya me acostumbré a la primera versión pero claro evidentemente pues también si yo ya estoy acostumbrado a esa versión y te dan otra y con cambios significativos como en este caso pues no va a ser como que lo más cómodo en cuestiones de transición pero bueno quitando eso me gustó la letra me gusta mucho o sea como que estos sentimientos que tienes como que no sé por alguien literal o sea como que no te sientes humano no sientes que que hay algo mal que algo está mal que no sé te sientes extraño cuando pasan situaciones tal vez incomodas con alguna persona o tristes o así o sea te sientes raro no sabes como que hacer o sea es un sentimiento muy extraño pero siento que describen muy bien en esta canción I'm not a human me gusta mucho que tengamos una canción de Liluz y X lo de siempre lo que siempre digo ojalá X hubiera vivido para poder hacer algo como esto o algo mejor inclusive porque el día de hoy el 8 de junio de 2023 se cumplen 5 años se cumplen 5 años de la muerte de X algo que en lo personal me duele a mi bastante es una de mis inspiraciones más grandes yo creo que mis inspiraciones más grandes son Selen Dust Kanye West X Childish Gambino entre algunos otros ¿no? Ski Mask también pero X X era un artista diferente es un artista diferente es un artista que por supuesto tuvo problemas fue problemático en su vida por algo pasó lo que pasó pero estaba nada de cambiar su vida estaba cambiando su vida estaba trabajando para ser una mejor persona para hacer un bien a sus fanáticos a las personas generadas hacer un bien a su comunidad hablar con sus fans o sea justo cuando estaba pasando esa transición fue que pasó pues su asesinato por suerte pues ya las personas que hicieron esa pendejada ya están en la cárcel y ojalá se pudran ahí adentro lo espero completamente y que les hagan de todo quitando eso me duele mucho porque esa transición se estaba notando en su mentalidad en su forma de hablar en los mensajes de por si los mensajes que X daba eran de pues tú siga adelante continúa tú puedes hacer las cosas no dejes que nadie te detenga todos estamos aquí por algo o sea simplemente inspirarte a seguir adelante al final de sus conciertos siempre decía algo así siempre daba un discurso un discurso a la gente que iba de que no se rindan esto lo otro siempre tenía algo que decir algo positivo para las personas que estaban ahí algo que aportar a las personas a su forma de pensar a su forma aportar a como persona sus cercanos pues decían que igual que era muy amable que siempre se preocupaba por los demás sobre todo pues en este último periodo de vida que tuvo y simplemente no me cabe en la cabeza que ya pasaron cinco años o sea cinco años en este periodo de cinco años que no tuvimos que no pudimos haber tenido de X o sea todo el potencial que tenía en sus manos era simplemente no se podía medir no se puede medir que tanta influencia iba a tener pero iba a ser increíble y se lanzó todo esto o sea se lanzó los kings se lanzó members only el volumen cuatro se lanzó bad vice forever se lanzó se dio una interrogación de looks look at me en cuanto a sencillos pues algunos clásicos riot heart eater by city pero también tuvimos cosas nuevas true love i'm not human man este tipo de de cosas o sea es que simplemente no puedo creer que ya pasaron cinco años y a pesar de eso sigue siendo muy influyente o sea veamos esto es el número ochenta y seis en el mundo o sea si esto es lo que lo logró ya cuando no estaba con nosotros que hubiera hecho si siguiera vivo que hubiera logrado que tan lejos hubiera llegado que hubiera hecho o sea te pones a pensar solo te sientes mal hay mucha gente que que ve el fandom de x bastante tóxico y al menos sobre todo en latam si es el caso y a veces no me gusta decir que soy fan de x porque precisamente estas personas se han encargado de darle una imagen negativa al fandom de x una imagen de burla evidentemente ya habrán visto algún edit de free fire o mierdas así pues no o sea a veces me da pena decir que soy fan de x por precisamente este tipo de gente que gracias a esos cabrones se hacen burla de x y esto y lo otro y es como de no o sea mucha gente que se burla sin saber sin conocer obviamente la gente que no quiere conocer de su contexto pues no lo va a hacer y ya pero todo si conoces a x si conoces lo que hacía lo que quería hacer solo solo es increíble o sea no nos vayamos lejos en el periodo de tiempo donde asesinaron a x creo que a la semana siguiente iba a hacer un stream con pewdiepie o sea iba a jugar con pewdiepie iba a verse con mucha gente o sea estaba haciendo una transición increíble para arreglar su imagen porque claro y eso se ve en el documental x no era un santo por supuesto que no lo era para nada y eso es una de las cosas que más me gusta del documental que no lo romantizan a lo absurdo o sea sino que pues demuestran lo que hizo ese wey si llegó a cometer violencia con gente con con la madre de su hijo claro que lo hizo pero estaba cambiando cambió su mentalidad porque ya no quería dar esa imagen porque las circunstancias en las que vivió en las que creció lo orillaron a hacer esas cosas y a pesar de eso estaba cambiando para bien a pesar de eso lo estaba logrando y justo cuando lo estaba logrando fue cuando lo asesinaron es lo que más me da impotencia me enoja me pone triste porque una de las cosas que más recuerdo del documental no sé si creo que si lo dijeron en el documental o no sé dónde lo había yo visto que la gente pues cuando cuando dispararon a X estaba ahí en su carro entonces la gente lo que hizo es que lo empezaba a grabar y le empezó a tomar fotos y la cosa es que si no hubieran grabado y no hubieran tomado fotos y en vez de hacer eso se hubieran tomado la puta molestia y haber llamado a emergencias se hubiera podido salvar pero no se pudo por esas pendejadas no se pudo y Ski Mask todo su círculo se vio gravemente afectado evidentemente Members Only se separó Keith Trunks fingió que tenía cáncer los demás ya no la pegaron o ya no hicieron música el único que continuó y continúa a día de hoy es Ski Mask Ski Mask que está infravaloradísimo Ski Mask que está infra puto o sea no 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 Ski Mask no tiene el reconocimiento que se merece independientemente de si haya sido amigo de X o no hermanos básicamente Ski Mask también merece mucho reconocimiento Ski Mask por eso no ha hecho música en los últimos años la gente se queja y que Ski Mask ya decayó ya no es lo mismo claro que no es lo mismo tú crees que si matan si tú hicieras música con dos de tus mejores amigos y los asesinan en un periodo de menos de dos años tú estarías como si nada tú estarías así como si nada estuviera pasando o sea bro claro que no es completamente puto entendible porque Ski Mask hace lo que hace primero asesinaron a X luego Juice WRLD murió de sobredosis ¿tú crees que eso no te te causa algo? psicológicamente no te cambia algo quitando eso pues ahora sí realmente al menos de cosas nuevas esto es yo creo que definitivamente lo último que vamos a tener de X solo bueno pues la madre de X había dicho que pues van a estar resumiendo cada cierto tiempo pues canciones viejas de anteriores proyectos y pues ya es lo que han estado haciendo y pues ahora sí cinco años después de controversias de logros de todo creo que ahora sí podemos desperdarnos en cuestión de novedades de X porque su legado va a estar aquí aquí está su legado todo esto que vemos aquí es su legado su trabajo su visión su forma de pensar todo está aquí y por lo menos tuvimos signo de interrogación o sea proyectos tan buenos cuando él los acabó los trabajó aquí está su trabajo y simplemente pues no hay que olvidar la gente solo muera si se olvida de ella entonces pues no hay que olvidarlo y hay que seguir adelante pues hay que seguir adelante así hizo justicia con las personas que lo asesinaron no hay que darles más importancia y solo hay que ver a X por lo que hizo y logró por lo que aportó a mucha gente alrededor del mundo a mí lo personal hay cosas que hay veces en la vida que uno se pregunta y se cuestiona si vale la pena continuar y este tipo de cosas son las que a mí me ayudan a seguir adelante porque cuánta gente no se ha sentido mal o ha tenido depresión o cualquier cosa o sea millones de personas a lo largo del mundo y expresarlo a través de arte de música de una forma tan atinada simplemente es es increíble es increíble y hay que tomar esto como una lección y seguir adelante tomar lo bueno recordarlo por lo bueno y simplemente seguir recordando su legado y todo lo que ha hecho y seguir causando en la gente pues muchas gracias gente por ver este video escriban en los comentarios qué opinaron de la canción qué opinan de X del documental de todas estas cuestiones que los estaré leyendo y aproximadamente se acerca Utopia y Pink Tape de Travis Scott y Lilus Hivert respectivamente a finales de este mes del 23 al 30 si no estoy mal en ese lapso de tiempo saldrán estos álbumes y bueno muchas gracias gente por ver el video del día de hoy yo soy Angel Gam y nos vemos en otro video Larga Vida X eso Gracias.